Pues permítanos preguntarle a alguien que conoce la Secretaría de Salud porque fue titular de ella, el doctor José Narro, que lo tenemos listo para platicar acerca de este tema. Doctor, qué gusto saludarlo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Oscar, muy buenas tardes y antes que cualquier cosa para usted, los suyos, para Pepe Cárdenas, mi amigo, y sobre todo para todo el auditorio, lo mejor en 2023 está próximo a iniciar. Mucha salud, mucha armonía y mucho bienestar. Y a la orden, déjeme decirle primero que yo creo con todo respeto que es una broma del 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, porque nos ha prometido el presidente año tras año que ahora sí vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Y la verdad es que uno quisiera que eso sucediera. México merece tener mejores condiciones, pero cuando uno revisa los datos objetivos, Oscar, este no es un asunto de buenos deseos, este no es un asunto de buena voluntad o de disposición o del engañismo del tema de la corrupción, porque a mí me encantaría saber cuántas personas están consignadas, denunciadas, castigadas en la cárcel por corrupción. Si ese fuera el caso, pues lo sabríamos, tendríamos noticia. Pero no, cuando uno ve la inversión en salud que se hace en Dinamarca con la de México, pues estamos simplemente lejísimos. Tendríamos que duplicar nuestra inversión para estar en relación al producto, al gasto como porcentaje del producto interno bruto, semejante a Dinamarca, o en cantidad tendríamos que multiplicar cuatro veces y media la inversión por persona. Nuestra esperanza de vida es mucho, pero mucho más baja. Nuestro rendimiento en el manejo de la pandemia, nuestros indicadores básicos de salud, pues están muy lejos del caso de Dinamarca. Así es que desafortunadamente es o solo un deseo o es una broma que a estas alturas ya resulta con toda francesa de muy mal gusto, porque año con año el mismo cuento. Doctor, siempre el sector salud ha recibido severas críticas. Esto no es nuevo. Hay personas que dicen, ustedes callaban lo que ocurrió. No siempre se ha hablado de que hay muchas deficiencias en el sector salud. Sin embargo, la pandemia nos demostró que actualmente se vive el peor momento en materia de los servicios de salud en nuestro país. ¿Por qué nunca se ha podido tener un sistema de salud de primer mundo en México? ¿Qué es lo que ha faltado o qué es lo que ha fallado? Y lo voy a decir también con mucha claridad, porque lo dije en su momento. México no hace la inversión en salud que se debiera hacer. Yo soy uno de los que están convencidos que cuando un país invierte en salud y educación, está atendiendo las necesidades fundamentales de la población. Segundo, tenemos una población cuyas condiciones sociales y económicas, y eso tiene que ver con la salud, el ingreso, la vivienda, la disposición de drenaje, la alimentación, etcétera. Todo eso tiene que ver con la salud, con los condicionantes sociales de la salud. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo en el país para invertir más en desarrollo social, en desarrollo humano, y para hacerlo correctamente. No es un asunto simplemente de distribuir dinero, porque así no se combate la pobreza, así no se generan mejores condiciones para contrarrestar la desigualdad. Entonces, a México le urge una política social diferente, y en materia de salud sí. Y hemos tenido carencias, y tenemos un diseño que ya no es el pertinente para este país, una serie de instituciones que fragmentan la atención a la salud, que ofrecen condiciones diversas, diferentes de atención, tanto en materia de calidad como en cobertura de servicios, y que a México le urge un servicio nacional de salud descentralizado, exactamente al revés de como lo está haciendo el gobierno de la República, y con una inversión en salud mucho, pero mucho mayor que la que México está haciendo. Sé que hacen falta recursos, sé que es un problema integral el de las finanzas públicas, pero no lo tenemos que plantear. No se puede tener un sistema de salud como el de Dinamarca, con condiciones presupuestales y sociales y económicas totalmente difíciles. Doctor, vamos a entrar, como usted lo está mencionando, en modo 28 de diciembre. Vamos a imaginar que a la 4T se le olvida que usted es un funcionario de las administraciones pasadas que tanto daño le han hecho al país. Lo invitan a colaborar como secretario de Salud y le encargan este reto. Tenemos a como dé lugar con todo lo que hay en materia de pobreza franciscana, de inseguridad, todo lo que usted me quiera decir. El reto es tener un sistema de salud como el de Dinamarca o incluso mejor. ¿Qué haría usted para que lo tuviéramos? ¿Es posible, primero que nada? No, si es posible, no es posible hacerlo en un año, pero por supuesto que es fácil plantearse el objetivo, el propósito, y si esto se hubiera empezado hace cuatro años y en lugar de generar el desorden que se ha generado, el desastre, el exceso de mortalidad, precisamente comparando a México con Dinamarca, no hay punto de comparación. El manejo de la pandemia es totalmente distinto y, por supuesto, los resultados muy diferentes. Somos uno de los países con más muertes en exceso, somos un país con el mayor número de años de esperanza de vida perdido y claro que hubiéramos podido hacerlo de forma distinta. La COVID afectó a todos los países en todas las regiones y de manera muy diferenciada. La diferenciación estuvo de acuerdo con el tipo de políticas de salud que se siguieron y las nuestras fueron las peores o están entre las peores en cualquier medición internacional. Respondo directamente. Se puede tener un mejor sistema, sí, sin duda, y se tiene que hacer, por una parte, un diseño diferente del sistema y, por la otra, tener una inversión mucho, mucho mayor. Doctor, ¿hay alguien que se pueda beneficiar de esta crisis del sector salud? ¿Puede haber algún fin perverso detrás de la situación que enfrenta en este momento el sector salud? No, yo no lo creo, lo digo sincera, honestamente, no tengo la información para poder hacer señalamientos, honradamente no lo creo. Yo siento que es el envolverse en una cantaleta inconveniente que arrancó hace más de cuatro años diciendo que el sistema estaba viviendo una etapa de desastre. No, desastres, yo no digo que estaba bien, en noviembre de 2018 señalé con alguna frecuencia los problemas que teníamos en materia de atención a la salud en el país, pero las coberturas de vacunación eran mejores, por supuesto, mucho mejores. En la cobertura del abasto no tenía nada que ver con el desastre que hoy están reconociendo cuando dicen que en Nayarit era del 25% o que el promedio de nueve entidades federativas era de 46%, perdón, el abasto de medicamentos que tenía problemas en noviembre de 2018 se vino para abajo en el segundo, a partir del segundo semestre de 2019, por los cambios en las políticas, no se nos puede olvidar a muchos el recomendar que no se usara el cubrebocas, que no tuviéramos miedo, que era como una gripita, que nos abrazáramos, que no pasaba nada y todas esas indicaciones, más el no hacer las pruebas, ha generado, Oscar, perdón, cientos de miles de muertos en exceso que no debieron haber ocurrido. Doctor, no quisiera yo despedir esta entrevista sin pedirle también su opinión, dando un giro de 180 grados acerca de lo que está enfrentando en este momento la UNAM. Usted fue rector de la máxima casa de estudios del país. ¿Qué debería hacer la UNAM en el caso de la ministra Yasmín Esquivel? Mire, lo que está haciendo la universidad es lo que se debe hacer. No podemos caer en juicios a prioritarios. Se tiene que investigar, se tiene que saber qué es lo que pasó. Yo he revisado el caso desde fuera, no tengo ningún otro tipo de información, Oscar, y lo que quiero decir es que en la Universidad Nacional Autónoma de México se cuenta con los mecanismos, con los medios, para poder hacer la indagación correspondiente y saber qué es lo que sucedió. No hay ninguna duda. Hay dos o tres o cuatro estudiantes en su tiempo que presentan tesis semejantes. Dos de ellas con una muy alta coincidencia, como informó la Dirección General de Bibliotecas, en su contenido. Una presentada en 1986, en abril me parece, pero en fin, en 86, y trece meses después la segunda. Es tal la coincidencia de los párrafos, de los capítulos, del índice, de los señalamientos, de las propias conclusiones, que se tiene que llegar a la determinación de decir aquí esto no es normal, esto es irregular. Y además se tuvo a la misma tutora, a la misma directora de tesis, por lo menos en esos dos casos, y también en otros que tienen semejantes. Hay que revisar qué es lo que pasó. Hay que estudiar cuándo se registraron las tesis, en qué tiempo se hicieron, y llegar a alguna conclusión, incluso conocer el punto de vista de las personas que están participando, por supuesto el de la profesora, que con trece meses de diferencia debería saber claramente qué es lo que pasó. La UNAM tiene los mecanismos, los está aplicando y llevando a efecto, y seguramente tendremos una información, una decisión sobre qué es lo que realmente sucedió. Doctor, le agradezco muchísimo esta entrevista, no sin antes expresarle nuestros buenos deseos también de parte de todo el equipo, comenzando por el propio José Cárdenas, hacia usted, hacia los suyos, un excelente año y muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias y a seguirnos cuidando todos. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, es el doctor José Narro, exsecretario de Salud y también exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México.